El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos a último momento habilitó 30 plazas ante el pedido de los países afectados por la reducción de cupos en el deporte madre. Por nuestro país, una de las plazas beneficiará a Pirelli, campeona de Ode Sur en Santiago de Chile el año pasado. La delegación paraguaya que participará en los Panamericanos asciende así a 51 deportistas en 14 disciplinas deportivas. Con la adhesión de Camila, nuestra representación en atletismo tendrá tres competidores, Carmen Martínez, Víctor Fatecha y Camila Pirelli. Estaba a decirte Camila Pirelli, que es la otra que aceptaron a último momento por ser tal vez la campeona de los Juegos Juegos de Sur. Aunque en este año ella está en una fase de recuperación producto de una lesión sufrida el año pasado en el campeonato iberoamericano que requirió ser operada del hombro y que esto limitó o ha limitado un poco el proceso de la preparación. Hoy nos toca un poco de vallas. Si bien hace poco nos enteramos de la participación, igual nunca dejamos de entrenar, especialmente las vallas que es la prueba más fuerte que tengo y bueno apostamos todo al todo o nada con el tema de las vallas. Lo que estamos haciendo ahora es un poco de resistencia a la velocidad sería porque es distancia corta y la recuperación, el tiempo de recuperación entre cada tramo no es tan largo.